Échale una cucharada de esto a tus plantas y florecerán como locas. Cuando conozcas de qué se trata esta receta, comenzarás a prepararla al igual que yo ahora mismo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado cada vez que publiquemos nuestro contenido. Bienvenidos a una nueva edición en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Si eres de las personas al igual que yo, amantes de las plantas y la naturaleza, te felicito. Porque en esta entrega les traigo un fertilizante casero poderoso, el cual se hace con un solo ingrediente natural. Es muy económico porque siempre lo tienes en tu despensa para preparar el desayuno y es sumamente fácil de preparar. Este abono contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas. Hará que tus plantas florezcan de manera rápida y se mantengan hermosas. Así que si quieres tener plantas con un montón de flores hermosas, tienes que preparar este fertilizante en tu propia casa. No te muevas de tu canal y mira este video completo porque te diremos cómo preparar este abono sin utilizar ingredientes químicos que dañan la salud y el medio ambiente. El ingrediente principal de este fertilizante es la avena. No caben dudas acerca de las propiedades nutricionales de la avena. No solo sabe muy bien el desayuno, sino que es rica en fibras, calcio, hierro y una gran cantidad de vitaminas y minerales. Ponerle avena a las plantas quizá te parezca una locura, pero lo que no sabes es la efectividad que tiene como fertilizante casero. Los jardineros han confirmado esto. Así es, está comprobado por muchos jardineros que han decidido usar la avena para las plantas, por todos los beneficios que aportan para ellas. Además, ayuda a combatir babosas y caracoles de jardín. La avena les encanta los caracoles y babosas. Cuando la consumen, estos moluscos terminan muriendo por hinchazón estomacal que les provoca. Entonces, para usarla como control de plagas, simplemente esparcimos avena seca alrededor de las plantas. La avena también sirve para hacer florecer tus plantas en tiempo récord. La avena tiene alto contenido de potasio y fósforo, los cuales son llamados micronutrientes en la jardinería, pues son los elementos que principalmente ayudarán a tus plantas. Asimismo, este abono casero contiene calcio, lo cual es increíble para desarrollar raíces fuertes e incluso para eliminar algunas plagas. Así que si deseas hacer florecer tus plantas, te recomiendo aplicar este abono casero. Ahora sí, hemos llegado al momento más esperado. Vamos a preparar la receta. Es muy fácil de preparar, simplemente disuelve dos cucharadas soperas de avena morida en un litro de agua. Remove muy bien hasta que el agua se torne totalmente blanca. Continúa por unos minutos más hasta que se integre por completo. Y luego agrégasela a tus plantas. Hacer esto hará que tus plantas echen raíces y florezcan de manera rápida. La avena también funciona como un buen fertilizante. Así que si quieres que tus plantas crezcan fuertes y bellas, intenta colocando un poco de avena en ellas. Disuelve avena molida en un poco de agua y rocía en la tierra de las plantas también. Pruévalo en tu jardín, te aseguro que no te arrepentirás. Te recomiendo aplicar este abono casero de avena para florecer tus plantas por las mañanas para que durante todo el día absorban los nutrientes. Es bueno señalar que debemos usarla en moderación, ya que en exceso tiende a hincharse y volverse pegajosa, pegándose en los tallos, sobre todo si el suelo está húmedo. Además podría atraer ratas y ratones. Si te ha gustado este contenido déjame saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí escríbeme la palabra avena para saber que lo viste completo. No olvides suscribirte a tu canal Documentales Universales Sin Límites. Te ofrecemos videos gratuitos de alta calidad. Dale me gusta y comparte en las redes sociales. Gracias por visitarnos. Fabiola Rodríguez te ha saludado. Chao.